...un sinfín de galaxias, soles, planetas, astros, tantos que la Tierra es solo un ápice, una centésima parte del universo. No estamos solos, el cosmos aún guarda muchos enigmas. Fernando J. Tellez lo invita a descifrar los enigmas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma Enigmas. Como ustedes recordarán en la anterior emisión, pues trajimos algunos testimoniales en video sobre ciertos objetos, cosas raras en el cielo que habían sido captadas aquí en Guadalajara, inclusive en la Ciudad de México. Pensamos nosotros que si bien este tipo de circunstancias pues llegan a veces a ser un poquito casualidad, un poquito a la suerte, si usted lo quiere ver así, vamos a encontrar que hay personas que de una manera desinteresada como hobby, como pasatiempo, pues han dedicado a veces a dar parte de lo que es esos espacios que se ponen en sus actividades para que ellos puedan aportar más evidencia. A veces se les ha llamado por algunos otros medios que son los vigilantes, les llaman guardianes, pero hoy en este programa de Enigmas vamos a retomar lo que sería la segunda parte de la evidencia en video de objetos volados no identificados con personas que aquí en Guadalajara han tomado este tipo de testimoniales, insisto, muy importantes. Y también vamos a tener otro tipo de evidencia, pero ya no vamos a tomar videos de lo que es desde tierra, sino vamos a tomarlos desde el aire, vamos a estar a bordo de una avioneta para ver y poner a su consideración qué opinan ustedes sobre estos objetos, estos ovnis vistos desde el aire. Así que comenzamos. Las personas que se salen de lo ordinario tienen una forma de ser y de vivir poco ordinaria. Y en forma cotidiana, Super 6 les lleva a conocer el estilo de vida de ricos y famosos. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Estamos de regreso aquí a su programa Enigmas. Pues bien, vamos a platicar hoy con dos personas que sobre la vertical, la cercanía del cerro del 4 aquí en Guadalajara han tenido la oportunidad de tomar de veras evidencia muy importante, muy interesante de ciertas cosas raras, objetos que están sobre el cielo de Guadalajara. Así que para que nos platiquen y nos muestren sus evidencias, se encuentra con nosotros el señor Alfredo Sandoval. Él es un testigo presencial, por así decirlo, de este tipo de pasos de objetos. Así que, don Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muy bien. Antes de pasar aquí con su hermano José Luis, que también nos hace el favor de acompañarnos, ¿a qué se dedica usted? Pues nosotros trabajamos por nuestra cuenta, somos comerciantes. Tenemos un negocio, un pequeño negocio. Perfecto. Y también nos hace, se encuentra con nosotros el otro hermano Sandoval, don José Luis Sandoval, que pues primeramente le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. No, estamos aquí, pues más que nada nosotros de, de, pues en una situación de lujo, porque de veras apreciamos mucho que gente, que ese es el punto más importante, gente como nosotros, pues llega a tomar este tipo de testimoniales. Y, pues no sé, a ver, don Alfredo, platíquenos de dónde salió esta inquietud de andar viendo hacia el cielo y con su cámara captando. ¿Cómo empezó esto? Bueno, mira, esta inquietud, a mí la primera experiencia que tuve fue hace muchos años, la podemos situar en los sesentas. La primera experiencia, como ya anteriormente hayamos platicado una vez en la casa, que fuiste, un objeto que nunca, a la fecha nunca supe qué fue, nos siguió, íbamos a una camioneta, un amigo y yo, y nos siguió, pues varios kilómetros. Llegamos, llegamos a la casa de él y nos metimos, pues nos asustamos, lógico, yo nunca había visto una cosa así. Inclusive su esposa también se asustó. Ese día, para no hacer el cuento muy largo, me quería dormir en su casa, no quise salir porque me decía él, llévate el carro. Dije, no, ¿qué tal si por el camino me agarra? Y yo solo no, me quedo. Y nos quedamos y esa cosa quedó arriba de su casa, pues bastante tiempo, nos cansamos de mirarla, era un disco blanco. ¿Dónde, en qué lugar? Esto fue en el Distrito Federal. El trayecto que nos guió fue del Auditorio Nacional hasta la Colonia Metropolitana, que es ya para la salida a Puebla, que en ese entonces era la terracería. Y cuando yo me di cuenta, le digo, oye Roberto, diga que nos vienes siguiendo algo allá arriba, para esto el cielo estaba nublado, o sea que no había estrellas, no había modo de que dijéramos, es una estrella. Entonces él se quedó pendiente y dice, oye, si me paro, pues párate. Se paró y nos bajamos los dos y observamos. Y la luz se quedó estática. Seguimos caminando y otra vez yo con la atención le digo, oye, eso viene atrás de nosotros. Y así, todo el camino hasta que llegamos a su casa, inclusive él me dijo, ¿sabes qué? No hay que decirle a Carlota. Carlota se llama su esposa. Dice, para que no se asusten y se asusten los niños. Pero nosotros nos quedábamos en la sala y yo la verdad, por la ventana, sí, observaba o salía al patio y le decía, no, ahí está eso. Y prefirió quedarse ahí en la noche por cualquier cosa. Sí, esa fue mi primera experiencia. Ah, interesante. Fue en los años 60. Y de ahí, pues, tuve otra experiencia también dentro de esa década, que fue en el Cerro de La Jusco. También en esa ocasión íbamos a un baile, a un pueblo que se llama San Miguel La Jusco. Entonces, para llegar a ese pueblo es una subida, una carretera, había curva y todo. Entonces, íbamos así, no sabíamos dónde quedaba ese pueblo para empezar. Y sobre la carretera nos encontramos a tres personas, tres muchachos que iban para ese mismo lugar. Y los subimos, porque dijeron, si quieres los llevamos. Entonces, se subieron ellos tres, iba Roberto, el muchacho, yo, y otra persona que era hermano de Roberto. O sea, íbamos seis personas. Y de repente, así le dieron la vuelta en una curva, yo veo una luz blanca, pero entre los árboles. Y le digo, oye, Roberto, mira, ¿quién sabe qué hay ahí? Le digo, ¿nos paramos? Dice, bueno, entonces nos orillamos con cuidado, estacionó la camioneta. Y nos bajamos él y yo, porque los demás se asustaron. No, 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 vamos, no, 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 entonces nos bajamos ellos y fuimos caminando. Pero ya al acercarnos a esos árboles, vimos salir la luz. Una luz muy brillante, así fue muy brillante, pero no le dimos forma que era, nada más la luz. Entonces, se paró arriba de los árboles y de repente a gran velocidad salió disparado. O sea, que tiene experiencias antes de lo que empezó a captar aquí en el 024. No, inclusive antes de esto, veíamos cosas, pero la verdad no teníamos cámaras ni minas para comprarlas. Don José Luis Sandoval, ¿y usted cómo estuvo? ¿Le contagió aquí, Alfredo? ¿Cómo entró usted este asunto de ver ovnis, captarlos, todo esto? No, pues yo también tuve, por mi cuenta, no andábamos todo el tiempo juntos. Yo lo vi una vez en la noche, tenía 18, 19 años. Había fiesta en un barrio con rueda al nuestro. Y por curiosidad, volteando a ver los juegos, vi una especie que salió en zigzag, pero a mucha velocidad. De ahí me quedó la duda y seguí. Pero, porque en ese tiempo, pues la escuela, el fútbol, todo se olvida. Volví a recordarlo ya cuando venimos aquí, entonces retomamos el interés. Pensamos que, como siempre, pues no somos los únicos seres que habitamos un espacio. Hay más. Y de ahí nació la inquietud de filmarlos, ya que tuvimos la oportunidad de tener la cámara, filmarlos. Perfecto. Bueno, pues la cuestión es que ustedes son las dos personas, parte de los invitados que tenemos hoy. Y vamos a empezar a ver estas evidencias. En primera instancia vamos a ver un ovni, un ovni dorado, así es como lo describen los hermanos Sandoval. Me gustaría que a manera que lo vamos observando, pues, ya sea Alfredo o José Luis nos fueran comentando qué es lo que estamos viendo. Así que, corremos el biotech, ¿qué les parece? ¿Qué estamos viendo ahorita? No, ese no es el de nosotros. Este es el de... Ese es el que está parado sobre la antena aquí. Ah, miren, este, bueno, ya que estamos en este, este es un objeto. Para que vean que no todo lo que brilla es ovni. Este es un objeto que está encima, precisamente, de la antena de Canal 6. Fue tomado desde un estacionamiento de conocido hotel, que está ahí en el centro, un estacionamiento alto, alto, alto. Entonces, este, ellos, tanto José Luis como Alfredo, estaban captando esto que a primera instancia les resultó algo extraño. ¿Y qué pasó después? ¿Quién puede comentar qué pasó después que se pensaba que esto era un ovni? Bueno, hasta la fecha no sabemos realmente qué sea, porque estaba muy retirado, el alcance de la cámara no nos daba para más, a pesar de que llevábamos tres cámaras. Se estuvo oyendo que se estaban viendo luces saliendo de la barranca. Tomamos como referencia la barranca y el, el, la, la antena. Entonces, en un momento dado se empezó a ver. Hasta la fecha no sabemos qué sea. Mucha gente piensa que es el, el, este, el ovni que es estraboscópico. La verdad no sabemos. Esa es la duda que es. Yo diría que estaban en este lugar, en este asesoramiento, ¿estaban a lo mejor yendo a algún tipo de evento, alguna fiesta? Todo intenso. Un amigo, Daniel Casillas, ese. Vamos por ir a ver qué veíamos. Para eso llevamos las tres cámaras. Y una es, este, con una ganancia, que es la que se define un poquito más, y otra que tiene un negativo para poder tratar de distinguir la silueta. O sea que lo negro se ve blanco y lo blanco se ve negro. Para tratar de distinguir silueta, pero no, no hay ninguna silueta. Todo esto fue captado en Guadalajara. Bueno, con respecto a los diferentes víos que ustedes han tomado, estábamos checando el material antes de precisamente entrar al aire con ustedes, que los hermanos pues tienen al menos, yo calcularía unos 50 objetos, que usted puede decir que son ovnis, pero más que nada es el aspecto tan importante que es la labor de estar ahí en el lugar preciso, captando lo que puede estar sobre el cielo de Guadalajara. Este sería el ovni, vamos a decirle así, que estaba sobre la antena de Canal 6. Bueno, hay uno que es el, que vamos a ver, que es un ovni dorado. ¿Nos puede ir practicando cuál es el...? Bueno, ese objeto fue por pura casualidad, porque... A ver, díganos ahí, este no José Luis. Ese apareció por pura casualidad, ya lo había visto antes, pensaba yo que era un reflejo. Sí. Lo vi varias veces y hasta que decidí sentarme a esperarlo. Me subía, estoy en un promedio diario de seis horas, de cuatro horas, perdón. Este es un avión, claro está. Bueno, es que ya pasó, en cuanto se ve el objeto, detecta el avión, desaparece y tome como referencia al avión. ¿Son cortas las tomas y es difícil tomar este tipo de objetos? Las primeras veces aparecía por segundos. Las últimas tres tomas ya aparecen un poco más de 30 segundos. Incluso mi hermano decía que era un avión, tenía esa duda, entonces el último, la última vez que lo tomamos fue hace el día 12. El día 12. Este es el primero de marzo, ¿cuándo fue? Bueno, sabemos cuánto fue tomado, pero ¿qué es lo que estamos ahorita apreciando? Bueno, ese es un pequeño punto. Si lo tomamos con una cámara que tiene una ganancia de ocho luces, lo que tiene esa cámara es que retrasa la imagen. O sea, para dejar entrar más luz, retrasa la imagen. Y hemos estado observando promedio, promedio de dos a tres diarios, o sea, juntando. Y son pocos los que podemos filmar. La gente que está viendo ahorita esta imagen y está preguntando, dice, no, eso que tomó el señor José Luis Sandoval es un satélite artificial. ¿Es un satélite artificial o por qué no es? No, porque se toma en la noche, para empezar. Sus trayectorias a veces varían, no son uniformes. Y muchas veces tienden a desaparecer tomándolos con la cámara. Entonces yo pienso que un satélite artificial no haría eso. Estamos pensando, y esto seguramente las personas que nos están viendo, la Tierra gira de oeste a este. Por regular, todos los satélites se lanzan precisamente en esa dirección de rotación de oeste a este. Y estos objetos, según están platicando Alfredo y José Luis, se están viendo sobre una trayectoria que es de sur a norte. Sí, pero no tienen una trayectoria definida. Definida. No podemos decir. Excepción de ese que le pusimos el dorado, porque ese es el reflejo que nos da, está apareciendo por el suroeste. ¿Suroeste? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente video, que tiene un efecto de giro, a ver si nos puede indicar José Luis. ¿Esto fue el mismo día? ¿Es el mismo o es el otro? No, es el día 5. Este es el efecto del desenfocamiento, ¿verdad? De la cámara. Muchas veces pasan muy brillosos, otras veces tienen muy poco brillo, pero ese en especial brilló muy mucho ese día. Sí. Si lo tuviéramos que comparar con Venus, señor Sandoval, ¿qué tan intenso o qué tan tenue sería comparado con Venus? Es que varía la intensidad de la luz, no podríamos decir. Muchas veces puede brillar más, muchas veces puede brillar menos. Correcto. Este video que estábamos viendo de un amanecer, ¿fue tomado dónde? No, no fue nada en amanecer, fue precisamente tomando como referencia donde está apareciendo el objeto y la cámara tiene un botón para poderle bajar la intensidad de la luz. Incluso estábamos, incluso estábamos ese día tomándolo allá. Ahí está, ahí lo tenemos. Ese día duró un poquito más, los movimientos que estaba haciendo no había nada de viento, el cielo estaba limpio como se puede ver, pero empieza a hacer los movimientos oscilatorios. Perfecto, pues mira, vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir a un corte comercial y regresando, pues vamos a seguir revisando esta evidencia tan importante de los hermanos José Luis Sandoval, José Luis y Alfredo Sandoval, porque de veras son testimoniales que están ahí arriba de nosotros. A lo mejor necesitamos únicamente, pues levantar la vista. Muy bien, nos pueden escribir al apartado postal que está apareciendo allá en sus pantallas, el apartado postal 1-5 aquí en Guadalajara, Jalisco. Si quieren hacernos alguna sugerencia, algún comentario o en el mejor de los casos que a lo mejor tiene usted una evidencia importante en video que quiere que transmitamos aquí en Enigmas, estamos de la mejor manera dispuestos a hacerlo, a difundirlo, sobre todo porque es algo que para ustedes es importante y que mejor que el mismo auditorio nos diga cuál es este tipo de testimoniales que está recopilando pues con el paso del tiempo y sobre todo cada vez que aquí está en Guadalajara o que sale a lo mejor a algún paseo. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí con evidencias de OVNI aquí en video en Enigmas. Enigmas. Jueves de la mañana. Regresamos con más Enigmas. Estamos de regreso en este programa, segunda parte que hemos manejado sobre evidencias en video de objetos voladores identificados tomados aquí encima de Guadalajara. Así que vamos a platicar con don Alfredo Sandoval sobre ese OVNI que se tomó sobre la antena de Canal 6. La cámara que ustedes manejan tiene un efecto que se conoce como negativo. Así es. ¿Cuál sería más que nada la intención de obtener estas imágenes en negativo? Bueno, la intención de meter la imagen en negativo es ver si las luces que presenta dan una definición de lo que se está viendo por el negativo, que lo negro se ve blanco y lo blanco negro. Entonces, por eso es que le lanzamos el negativo, pero desafortunadamente quedaron nada más puntos negros porque no se define nada. No sé si sea por la distancia o sea por... no sé, la verdad no sabía explicarlo. Sabemos que en el lugar donde estaban ustedes captando este videotape, pues es una zona céntrica y mucho ruido. Bueno, ¿se pudo haber apreciado o se pudo haber oído algún tipo de turbina o algún ruido de avión? Nada, en absoluto. O sea, pensando que esto fuera... O sea, los ruidos que hay en el video son los ruidos normales de los automóviles, pasan abajo, voces, pero de ruidos de motor de avión o de algunos aparatos, no. Bueno, vamos a observar este video mientras nos comenta aquí don Alfredo Sandoval. Esto fue tomado desde el estacionamiento de un hotel de ahí del centro de Guadalajara y es donde cambia precisamente la imagen. Este es lo que está presionado. Se ven cuatro luces, ¿no? Sí. Bueno, a veces se vean cuatro, pero es que tenemos varias tomas de estos aparatos que no sabemos qué sean, pero en ocasiones sacan cinco o seis luces. Y después el movimiento es muy raro porque, como usted puede ver, pues no es nada que podamos decir es un avión o un helicóptero o algo que ya sepamos de antemano qué es, no, no lo sabemos. Ustedes llegan ahí, a este lugar, a este estacionamiento, y aparece este objeto. ¿Cuál fue lo primero que les llamó la atención? ¿Ya estaba ahí o había pasado en primera encima de ustedes? No, 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 no estaba. Nosotros fuimos a ese lugar expresamente a tratar de ver si captábamos algo, porque como te explicó mi hermano, ya nos habían dicho, inclusive Daniel Casillas, un amigo de nosotros, el día anterior había tomado varios objetos, pero desde la central antigua. Entonces nosotros pensando, no, pues vámonos más para allá y a un lugar más alto. Entonces nos metimos de contrabando ese estacionamiento y nos plantamos ahí. Y definitivamente la intención era ver qué veíamos. O sea, estuvimos esperando desde las seis de la tarde que llegamos hasta como a las ocho de la noche empezamos a ver los objetos. Entonces hicieron varias tomas de diferentes, porque esos que traemos aquí no son todos, son varios, son muchos, pero son tan parecidos que realmente mi hermano sacó lo mejorcito que había tomado, porque inclusive llegaron a pasar algunos más cerca y otros más lejos. Pero inclusive los que pasaron más cerca no se les notaba la definición ni con el negativo de la cámara. Correcto. Me estaba comentando inclusive aquí, Tony, nuestro floor manager, que siempre lo que se ven en los ovnis son lucecitas. ¿Por qué nada más se ven lucecitas? ¿No se puede apreciar algo más? Pues la verdad es que no, no, tampoco sabía yo explicar eso. Perdón, ya le cambié, el nombre es Johnny, no Tony. Bueno, ok, pues vamos a seguir revisando este tipo de videos. Don José Luis Sandoval, este tipo de experiencias de captar, yo dije que son al menos dos veces al día, que ustedes lo logran hacer ustedes, que dicen yo casi promedio, puedo captar dos luces no identificadas sobre el cielo de Guadalajara. La pregunta que les ponemos es esto, todos llegamos a veces a desempeñar una actividad, tenemos que trabajar. ¿Cuál sería el horario que ustedes destinan para poder estar vigilando el cielo de Guadalajara? Bueno, nosotros traemos normalmente una cámara de video en el carro, a donde quiera que vamos, porque nos ha ocurrido que vemos algo y no podemos ni siquiera dibujar. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos estado programándonos de que en la tarde, cuando terminamos de hacer la mayor parte de las actividades, subirnos a la azotea y estar observando. Y teniendo dos cámaras. Y me imagino que son largas horas y grandes asoleadas. Sí, sí, bastantes. Incluso me he levantado a las cuatro de la mañana a tratar de filmar. Veo, pero no logro filmar nada. Ahí es la diferencia que a veces, es lo que les decía, es muchas veces, podemos verlos, pero pues nada más. La evidencia tiene que ser, para mucha gente, vista. Además, sobre todo, personas que han tenido la oportunidad, como los hermanos, los hermanos Sandoval, de captar este tipo de videos, pues no pasan así, que se quede el ovni estático. A ver, corre, ve por tu cámara, aquí te espero. Pero son cosas que suceden a veces en segundos y es bastante difícil, de veras, llegar a captar este tipo de objetos. Así que, como ellos andan armados, pero andan armados con su cámara, con su cámara de video. Inclusive, si te puedo comentar una cosa que nos pasó hace dos días. Sí. En la zona industrial. Veníamos en el carro y vimos un objeto. Entonces dice mi hermano, nos paramos. Pues nos paramos en mi orilla. Bueno, pues sí, se vio bastante tiempo ese objeto, dio una vuelta. Pero lo curioso que pasa aquí es que llegaron los policías de la zona industrial a decirnos que qué estábamos haciendo. Porque habían recibido reportes de que alguien andaba ahí sacando películas. ¿Y les creían que estaban tomando ovnis con las cámaras? Yo creo que no, ¿verdad? Sí. Sí, porque inclusive mencionamos que íbamos a venir al programa Enigmas, que dirigía el señor Tellez. Y ellos estuvieron reportando por su radio. Todo eso salió en el video porque mi hermano tuvo la idea de filmar cuando estaban los policías ahí. Y nos pidieron nuestros nombres. Bueno, investigar qué es lo que realmente estábamos haciendo. O sea, esto te lo cuento para que... Porque también muchas veces no es una cosa muy fácil. Ven a uno parado con la cámara y se piensan que está uno haciendo otra cosa. Entonces inclusive ellos no vieron a simple vista el objeto que andaba ahí. Pero en la cámara se ve. No sabemos qué sea tampoco. Pero ahí se ve. Ahí está acampado. Bien, de los siguientes videos que vamos a ver es el que se tomó de noche. Vamos a pasar a lo que te parece, Juan Carlos. Este es el que se tomó nuevamente desde este hotel céntrico. Sí, lo podemos apreciar perfectamente bien. Al parecer, y ahí sí no estamos diciendo nada, al parecer tiene cierto tipo de movimiento. Aquí están metiendo el zoom dentro de la cámara. Ahora están ampliándolo y se ve como, pues a primera instancia, está otra vez aquí la toma en negativo. Parecía como que giraba el oco. A manera que se acerca, se ve que estas luces pues ya toman otro tipo de conformación. Nosotros pensamos que este tipo de luces, pues imagínense, a veces en la noche, dice un refrán popular que todos los gatos son pardos. Y en la noche puede ser cualquier, una luz puede ser un ovni. Pero, sobre todo, aquí tenemos que aprender de José Luis y Alfredo, que si de veras uno está en la intención de andar cazando este tipo de objetos, este tipo de aparatos, pues hay que andar con su cámara de video, si es posible que la hora está, para en cualquier momento estar listo con esto, con esto de tomar este tipo de objetos. De verdad que estamos repitiendo el asunto del video que está sobre la antena de Canal 6, el avistamiento total, ¿cuánto hubo en cuanto a tiempo? Pues, estuvimos, empezamos a tomarlo desde las 7 y fracción. Y lo dejamos de tomar porque subieron los de seguridad de ese lugar y nos dijeron, no estaba prohibido estar aquí. De antemano sabíamos que estaba prohibido. Pero, afortunadamente para nosotros tardaron 3 horas en darse cuenta que estábamos allá arriba. Nos bajamos de ahí al cuarto para las 11 de la noche. Seguramente ustedes vieron el primer programa de Enigmas, sobre también evidencias en video. Y sacamos un testimonial captado aquí por un compañero nuestro de Canal 6, un camarógrafo que estaba con Gerardo Fernández en una locación. Y esto fue el 10 de febrero, fue el viernes anterior a los comicios electorales estatales. ¿En esas fechas llegaron ustedes a captar algo semejante a lo que fue captado precisamente por la Cámara de Canal 6? De día no. La excepción del día 12, que fue el día de las elecciones. Yo estando en la azotea con el radio, ahí está la referencia, se aparece por segundos el dorado, como le hemos dicho, por el reflejo. No sabemos qué sea porque nos carecemos de medios para tener otro tipo de acercamientos o analizarlos un poco. Respecto al video anterior, seguimos pensando que no queremos asegurar que sea un objeto, no queremos pensar que sea un avión. Está la evidencia para que alguien que tenga los medios nos diga que es. Le comentó ahorita, Ferro, que si en ese video precisamente lo que se capta sobre la antena de Canal 6, si se había escuchado algún tipo de tundina o una hélice, algo. Nada, nada. Incluso, si pudieran checarlo después, ya fuera de programa, oír el sonido ambiental de la grabación. Estamos por decir que serán 50, 60 metros de altura. Entonces, tenemos la ventaja de que la luz va de abajo hacia arriba. Entonces, la forma en que salen, porque la cámara que ocupamos ese día es una de 100 aumentos. Entonces, pues, alcanza bastante. Pero, insisto, no lo pudimos definir metiendo el negativo, porque he hecho tomas metiendo el negativo y se ve la silueta perfectamente delineada. También de un avión, hasta de una ave. Pero le digo, queda en el aire. Así como está el objeto, queda en el aire la pregunta que fue. Ya que estamos hablando de cámaras, seguramente las personas que nos están ahorita bien en sus casas, se están preguntando si usan algún tipo de equipo especial o es una cámara casera. ¿Cuál es su perfil de la cámara que están utilizando para lograr estas imágenes? Bueno, empezamos nosotros a grabar con una cámara de beta. No tiene casi alcance. Seguimos con una de 8 milímetros, tiene 8 alcances. La tercera tiene un alcance de 45 digital. Tiene una ganancia de más 8, pero tiene el defecto que retrasa la imagen. Y la otra que nos prestaron tiene un alcance de 100 digital. O sea que, pues, nos adaptamos en cierta forma a lo que podemos tener. Lógico, pues, como quisiéramos tener cámaras de alta definición. ¿Esto lo graban, y más que nada es para efecto informativo, en 8 milímetros o VHS directamente? No, son distintos formatos. Cada cámara es de distinto formato. Es beta, 8 milímetros, VHS y Super VHS. ¿Y la que trae con usted? Es Super VHS. ¿Y la que trae con su coche? La compacta. Bueno, amigos, pues esto es básicamente lo que están ahorita realizando José Luis y Alfredo Sandoval. Y de ver si es una invitación para todos, deberes, para que primero estemos viendo hacia el cielo. Y sobre todo, para que en el mejor de los casos, traigamos ahí música que nosotros. Si una cámara de video, ¿qué le parece una cámara fotográfica? Vamos a nuestro siguiente corte, pero recuerde, si usted nos quiere escribir, comentar, criticar, lo que usted nos quiera decir sobre este programa, o que a lo mejor tiene una evidencia importante en video o en fotografía, se puede dirigir con nosotros al apartado postal 1-5, aquí de Guadalajara, Jalisco. Y vamos a programar nuevamente otra emisión para juntar este tipo de evidencias en video, para seguir viendo lo que la gente de Guadalajara está tomando en el cielo de la perla Tapateamo. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos con más Enigmas. Estamos de regreso aquí en Enigmas. Hoy estamos en la segunda parte revisando testimoniales de video de objetos voladores identificados. Si usted se quiere comunicar con nosotros, le recordamos que nos puede escribir al apartado postal 1-5, aquí en Guadalajara, Jalisco, para cualquier comentario, o en el mejor de los casos, decimos que tiene usted una evidencia OVNI que quiere que transmitamos aquí a través de Enigmas. Pues bien, en esta segunda parte del programa, vamos a seguir revisando, como les decía, testimoniales de video en OVNI, pero vamos a contar ahora con ciertos videos que fueron tomados desde el aire, no desde tierra. Para esto, nos acompaña el Capitán Daniel Monraz, que es una persona que además de dedicarse en su creación normal en aspectos de aeronáutica, pues él ha tenido la fortuna de ser testigo de ciertos objetos voladores no identificados desde el aire, y lo mejor que podemos decir es que ha podido captarlos en video. Capitán, ¿cómo estamos? Bueno, Fer, buenas, me gusta saludarte, gracias por la invitación, pues estamos aquí para cualquier duda que tenga sobre videos, para poder catalogarlos, si es avión, si es, más o menos para poder discernir, saber discernir qué es. Y tengo algunos videos por aquí que pueden ver para que vean de algunas tomas aéreas y de tierra. Una cuestión importante, tú dedicas a la aviación, más o menos para explicar tu experiencia, cuántas horas de vuelo tienes. Yo alrededor tengo de experiencia de vuelo real cinco años, en horas tengo alrededor de 800 horas, soy piloto aviador privado, yo me dediqué, inicié como hobby, ahora me dedico, pues prácticamente ya a la investigación a raíz de ciertos incidentes que tuve en vuelo con este tipo de artefactos. Me nació la curiosidad, quiero aclarar algo, yo era muy escéptico antes, yo no creí en esto, hubo familiares que vieron algo y yo no lo creí. Yo no sé qué era algo de ciencia ficción y pues inventos, ¿verdad? Cuando vi la primera vez esto, fue algo increíble, ¿verdad? Parece que cuando el asunto de los hombres te atrapó, fue a raíz de este caso fotográfico del señor Raúl Domínguez de allá de Ocotlan, Jalisco. Fíjate que hubo un detalle que fue en vuelo, cuando yo estaba haciendo mis prácticas de vuelo, mis primeras horas prácticas, en Ocotlan yo despegaba, fue el 5 de mayo de 1991 a las 11.30 de la mañana, donde me tocó la oportunidad de ver el platillo, el mismo que fotografió el señor Raúl Domínguez. Era igualito, yo cuando lo vi pues fue una impresión, ahí donde todo lo que yo decía que no existía se me volteó, dio un viraje de 180 grados y pues fue algo impresionante. ¿Iba solo en tu avión? Esa vez yo iba solo, fui a hacer algo curioso, coincide que no va nadie conmigo, coincide que pues es una zona caliente, ¿verdad?, de avistamientos y pues nos toca la oportunidad de ver esa vez ese, pues ese platillo. Pasan dos años y a raíz de un vuelo que yo estaba haciendo de prueba al noreste, estaba probando un equipo de navegación por satélite, cuando el radar me reporta de algún tráfico, que había un tráfico no identificado, con baja velocidad y actitud desconocida. Pues yo empiezo a buscar porque, para evitar una colisión con algún avión, porque hay aviones que no se identifican, porque andan, son, que andan vuelos visuales. Y resulta que cuando pues empiezo a buscar en el horizonte, en este caso se dice limpiar el horizonte, pues me encuentro con un artefacto de este tipo, una luz, una bola anaranjada, que nos venía, venía enfrente de nosotros, manteniendo la misma distancia en todo momento y aparentemente los movimientos eran inteligentes. Entonces, ahí es donde empezó todo, empezó ya otra vez la, pues ya realmente dije, esto ya está aquí, está presente, y es muy interesante, pues, investigar este fenómeno. Es muy interesante. Movimientos inteligentes, objetos que saben a dónde quieren dirigir. Efectivamente. Vamos a empezar a revisar tus videos, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Claro que sí. Este primer video, según tengo aquí anotado, fue tomado en la localidad de Ocotlán. Efectivamente. Este video, pues prácticamente sale calientito, fue filmado el miércoles pasado, a las seis de la mañana, por el señor Salcedo y un compañero, en el área de Ocotlán. Ellos se encontraban en un área donde había ganado, y pues lo vieron la primera vez. Parece que se está apagando y prendiendo. Voy a hacer una pregunta que me surge ahorita. ¿No podrá ser esto una hoja de papel o una bolsa de esas de supermercado que anda volando? Fíjate un detalle cómo, cuando se apaga, un segundo después aparece en otra posición. Fíjate cómo se contrapone, cómo desaparece. Sí, desaparece. Correcto. Es una particularidad muy notoria de ese platillo. El platillo de Ocotlán desaparece y aparece kilómetros más adelante o metros arriba, te diré, 300 metros arriba o abajo, y pasa desapercibido a veces. Cuando quiere nada más, incrementa su velocidad y nadie lo ve. Necesitaría filmar y cuadro por cuadro estarlo revisando. ¿Este objeto, pues, qué estará sobre unos 50 mil metros de altitud? No, ese objeto aparentemente está del cerro más alto que está en esa área, que se le dicen ahí, el Cerro Santa María. Sí. Tiene alrededor de 7 mil 500 pies sobre el nivel del mar. Sí. Este objeto está alrededor de unos 9 mil pies. Está entre la altitud que pasan las aerovías. Entonces, eso geren mucho diciendo 50 mil. No, 50 mil ya es la... Me sería el planeta. ...sale del... Ya ahí el 50 mil pies es muy alto. Y está entre la latitud de los vuelos comerciales y el terreno. Tenemos entendido, y vaya, tú eres piloto, ¿no hay una ruta de acercamiento de la Ciudad de México por esta zona de Ocotlán, que a lo mejor, por un lado, no creo que sea un avión, pero ¿no es peligroso que anden por ahí ese tipo de objetos? Fíjate que es muy peligroso, porque pues, como dicen, se les puede, a estos señores, a los del platillo, un día pueden tener un impacto, por un error. Ha habido casos, nos ha tocado ver, inclusive al señor Raúl Domínguez, nos tocó ver cómo viene un DC-9. Y detrás del DC-9 viene el platillo. Curiosamente, a una distancia de separación de 500 metros, medio kilómetro, se empieza a acercar el platillo a la aeronave y le empieza a hacer giros por la parte de atrás. Cuando el piloto nunca se dio cuenta, pasó el avión desapercibido y adelante, ¿verdad? Otro caso fue que venía un avión de compañía, el platillo estaba entre el terreno y su altitud y su nivel, y en medio estaba la cerita, se veía la pelotita, se veía ya de noche. Conforme se acerca la aeronave, baja la intensidad de luz del platillo hasta el rado, de que cuando viene el cruce, ya no lo ven. O sea, nosotros, la gente que está abajo sí lo ve, porque tiene un domo en la parte inferior, que tiene una coloración anaranjada y se ve como una brasa, una pequeña bracita. Entonces, cruza el avión y después vuelve a encenderse y se va atrás del avión, se va siguiéndolo. Ha habido varios casos. Vamos a ver otra vez este video que nos trajiste, sobre todo en acercamiento. Aquí lo tenemos, lo vemos en su presidencia. No tiene una forma definida. O sea, tú hablas de una forma de platillo. Creo que toda la gente que pronuncia aquí en Guadalajara haya seguido este caso de Ocotlán desde hace poco más de año y medio. No llega a observarse alguna forma, en forma nítida, vamos. ¿Por qué se deberá? ¿Es deberá la altitud? ¿La cámara no fue lo suficientemente potente? Efectivamente, están hablando en un video casero, donde es el amanecer ahí. El sol, pues, prácticamente le está dando el platillo. Para empezar, el platillo es muy brilloso. Tiene una tonalidad cobrisa y a veces la cambia plateada. Y entonces el sol le pega y ya se cuenta que es un espejo. Bueno, ponle tú que si trajéramos una cámara 8 milímetros de la de cine, si hubiera salido la fotografía, hubiera salido la luz y los perfiles del platillo. Pero en este caso distorsiona la luz de la video. O sea, se ve más luz que ni lo que está atrás, el platillo. Viene una distorsión a la luz. Por eso no se aprecia debidamente, ¿verdad? Bien, además de este video que nos trajo el capitán Monraz, él estaba un día sobrevolando el área de Chapala, ¿no? Estabas por la laguna. Efectivamente. Era un vuelo que íbamos a Guadalajara, Acapulco. Ya habíamos nivelado a 12 mil pies sobre el nivel del mar. Y curiosamente, la señorita Adriana García venía de asistente conmigo. Venía haciendo una filmación, venía filmando el área de la laguna. Y curiosamente sale, ya que editamos el video y lo vemos con cal, con detenimiento, salen unas manchas que pasan. Se pensó en que hubiera sido mancha de la mica o reflejo. Pero curiosamente, la mancha tiene una velocidad. A ver, este es el video que estamos tomando ahora de tu avión. Ahí tenemos la isla de Mezcala, muy famosa, porque cerca de ahí se mete el platillo a la laguna. Nos ha tocado ver cuando acuatiza prácticamente. La isla esa es muy misteriosa. Hubo un presidio anteriormente en tiempo de la colonia. Ahí vamos sobre la laguna. Ahí viene lo que es la ribera norte de la laguna. Ahí está el ala de la aeronave. Si pueden ver, ahí no pasa, ahí pasó algo. Una cosa negra. Exactamente. Si se fijan, como va girando la cámara, la velocidad de la cosa es mucho mayor y hace una especie de curva. No podrá haber sido, no sé, un pájaro, un ave. A la altitud que íbamos, 12 mil pies, ya es raro. Es más, yo nunca, en los años que tengo volando, nunca he visto un pájaro a esa altura. Ahí viene otra vez. Fíjense, ahí va otra vez. Y esa es otra segunda. Toma, fíjense, pasa otra vez. Hay una cosa importante. Antes del objeto este negro, que pasa rápidamente, se ven como dos cosas brillantes. Creo que es básicamente un reflejo de tu misma cámara o de tu mano. De la mica. De la mica. De la mica con el sol. Sí, tenemos que fijarnos en el aspecto de eso, negrito. Exactamente. Lo demás es reflejo, manchas, suciedad. Pero sí la velocidad, fíjense que la velocidad como va la cámara recorriendo, el otro tiene mucho mayor velocidad. Tendría que ser igual, lo más en sentido opuesto. Correcto. Entonces, ¿no podemos hablar de un pájaro definitivamente? Definitivamente no, por la altura. La latitud es demasiado alto, inclusive ya el oxígeno ahí no está completamente, no está al 100% y ya empieza a bajar su calidad. Este ovni, según me dices tú, fue tomado en la cabecera del aeropuerto de Guadalajara. Así es. Una persona del grupo tuvo un contacto, hubo por ahí algo de contacto, de una información. Donde quisimos corroborar, nos dicen el día, fue en octubre, 25 de octubre del año 94, a las 10.30 de la noche supuestamente iba a haber algo. Nos dicen unas coordenadas geográficas. Agarro mi carta de vuelo, vamos a ver las coordenadas. Ok, nos daba que era dos millas al sur del aeropuerto de Guadalajara. Vamos ese día en la noche, eran las 10.30, estamos en el lugar. Curiosamente, nosotros éramos tres personas, la señorita Adriana García, el señor Joel Marín y un servidor. Estábamos viendo a ver si se veía algo. Cuando de repente notamos alteración de unos animales que había cerca, había una granjita por ahí y se vio mucho ruido. No vimos ninguna luz ni nada. Pero, posterior a eso, la señorita Adriana García, ella estaba filmando, según ella, la cabecera, la parte contraída del aeropuerto. Porque le gustó mucho cómo se veía una luz, pensó que era un avión y se veía muy grande. Cuando edito el video, días después, empiezo a revisar el video, pues veo que efectivamente esa luz no es avión. Si pueden ver ahí, está estática. Un avión en esa distancia... Y se ve a la izquierda, se ve la cabecera, las luces de revisar. Las luces de final de pista están a la izquierda, el objeto está a la derecha sobre el pueblo del Zapote, que está al sur del aeropuerto. El avión no puede ser porque, aparte, tiene forma boide. Los aviones normalmente cuando se filman se ven alargadas, muchas luces alargadas. Esto me imagino, imagínense, un objeto no identificado ahí sobre la cabecera de la pista del aeropuerto de Guadalajara. Me pongo a pensar, si viene un avión comercial e intenta aterrizar, ¿esto es peligroso? Sí. Sí, perdón. Nada más quiero checar esto. ¿Tú como piloto no pudiste verificar después con radar o con alguien si hubo alguna detección extraña en esta zona? Fíjate que es algo curioso, pero hay objetos que no, el radar no los detecta, no hay ciertos, por la distancia también no los detecta. Ahí está muy cerca el aeropuerto y ahí tendría que tener una escala muy amplia para poder ver el puntito. No creo, no hubo reportes, no hubo nada en el radar. Lo que sí tuvimos nota es que no hubo ningún aterrizaje en esos 10 minutos. Inclusive una cosa curiosa, el viento estaba de 10 nudos, 10 nudos así se mide en aeronáutica, y bajó el viento a 5 nudos y hasta calma, y llegó en esos 10 minutos. Correcto. Ahora vamos a ver otro ovni, este no es de aquí de Guadalajara, sino fue captado en el Monte Ajusco, allá en la Ciudad de México. ¿Eso lo tomaste tú? Eso lo tomé yo en octubre del año pasado, 94, ahí ven la hora, 4 de la tarde. Sí. Tuvimos varias personas reunidas y pueden ver que se ve, ahorita va a salir de las ramas, porque hay que usar las ramas como una referencia. Correcto. Para poder ver que no sea algo que esté fijo y estemos moviendo la cámara, ¿verdad? Ahí se ve el objeto, cómo empieza a bambolearse, está volando inestable, y cómo sigue avanzando hacia nosotros, hacia arriba, nos pasa por arriba. Y eso está muy grande, sí que está más cerca de los anteriores que hemos podido observar. Exactamente. Se ve, le estimamos, el cerro de la Ajusco es bastante alto, tiene 12 mil pies, ese estaría como a unos 14, 15 mil pies. Nos coincide con una versión que hubo de un piloto, Carlos Antonio de los Santos, que él estaba nivelado a 15 mil pies sobre Tequesquitengo y iba volando a la Ajusco, directo a la Ajusco. O sea que aparentemente es la altitud de crucero de estos artefactos. Si pueden ver, cómo se vuelve a, se arrima, se acerca, perdón, hacia los árboles, y ahí pueden ver su movimiento. Exacto, ahí no puede ser movimiento de tu cámara, sino está, hay una perfecta referencia. Él lleva su movimiento. En algunos momentos se ve como que vibra el objeto, pero no es que vibra, está girando. Capitán, eso no podrá ser uno globo. Fíjate que por las condiciones de viento que había, el viento estaba con 30 grausas, el viento estaba soplando más a la izquierda de esa posición, de ese objeto, y era constante, era de una intensidad variada, de constante de 20 nudos. Se lo hubiera llevado arrastrado, si hubiera sido un globo, lo llevaría con una trayectoria arrastrada por la intensidad del viento, además el rumbo que traía el viento. Este OVNIST fue tomado aquí en la vertical de Santanita, en Guadalajara. Efectivamente, el señor Alejandro Monroy, a raíz de que yo le comenté que andaba un platillo por el aire de la primavera, había reportes, pues él se llevó a su cámara y un domingo, del mes de octubre del año pasado, empezó a fijarse y pues empiezan a ver ese artefacto, tiene forma de platillo, está muy alto, está suspendido, y como que están observando abajo, como que están observando cómo se maneja la gente, porque no se mueven, qué objeto tiene estar ahí flotando sin nada. Perfecto, bueno, pues aquí está la evidencia, vamos a hacer sus comentarios ahí en su casa, vamos a hacer un corte comercial, y regresamos aquí en Enigmas para las conclusiones de este segundo programa que estamos tratando sobre evidencias de OVNI en video. Enigmas Enigmas Pues ya estamos en la parte final de este programa de Enigmas, segunda parte sobre evidencias de OVNI en video, y de veras esta hora se nos ha pasado de a minuto, realmente estamos apenas comentando, viendo videos, y definitivamente, pues, pienso yo que es muy importante, y no se cansa de ver este tipo de objetos que están allá arriba. ¿Qué son? No lo sabemos, y es donde prevalece el enigma, ¿verdad? Pues, señor Alfredo Sandoval, ya vio estos videos que nos trajo también el capitán Daniel Monraz, pienso yo que tiene muy, hay mucha semejanza con lo que ustedes están captando ahí en el Cerro del Cuatro. Efectivamente, sí, son muy parecidos. Todos, yo lo que pienso es que no se puede discernir que sea una cosa conocida, porque, pues, todos, tanto los que trae el capitán, como los que tenemos nosotros, como los que hemos visto de otras personas, todos tienen algo especial que los difiere de los aviones, o de los aparatos que conocemos. Pienso que sí, realmente, debe de haber otra cosa que no sabemos, ojalá, y con este programa que está iniciando, lleguemos de veras a una conclusión, y yo, aprovechando ahorita ese momento, yo pido a toda la gente que tiene estas experiencias, pues, que se las comunique aquí a usted, o que recurra a quien ellos quieran, pero que todos estemos pendientes de lo que está pasando. Ahora, vamos a enfocarnos, yo creo que sería bueno aquí a Guadalajara, porque, pues, en toda la República pasan muchas cosas, pero nos debe de interesar lo que está pasando aquí, a nosotros, a nuestra ciudad, para estar prevenidos, y, en dado caso que algo llegara a ocurrir de veras, pues, como dicen, no hay que asustarnos, porque tenemos que tener la mente abierta a recibir, si son visitantes, pues, recibirlos bien, porque, desgraciadamente, nosotros, seres humanos, tenemos la tendencia a destruir lo que no conocemos. Vemos algo que no conocemos, ya queremos investigar qué tiene por dentro, o vamos a abrirlo, o vamos a ver cómo camina. No, vamos a mantener la mente abierta, Fernando, para que todos, ojalá, y esto vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, y cada vez sea mayor el número de personas que recurran a este programa, como digo, a cualquier medio que ellos quieran, para que muestren lo que han visto. Y, desde luego, yo felicito al Capitán Monraz, porque tiene muy buenos, muy buenas tomas, y aquí, por la que me lo invito, si quieres ir a tu casa a ver lo que tenemos nosotros, cordialmente invitado, como cualquier persona que quiera ir. Afeo, tenemos aquí un video que estábamos localizando, de una nube, esta es una nube, pero a ver qué les parece extraño. Sabemos que las nubes se vayan con el milleto, pero a ver, si pueden observar, fíjense muy bien, esta nube que captaron José Luis y Afeo Sandoval, es muy extraña ver lo que opina también el Capitán Monraz, y se mueve muy rápido, me decían los hermanos Sandoval que no había ninguna nube en el horizonte, ni en el cénit, nada de esto, sino apareció este como que, ay, muy quitada de la pena, se empezó a mover esta nube, aquí sería una nube voladora no identificada, no sabemos lo que son, pero ahí está la evidencia en video, aquí no es de que me lo platicaron, me dijeron, sino ahí está esta nube. Muy bien. Entonces, me decía que esto no fue captado, no había nubes cuando vieron esto. No, estaba el cielo absolutamente claro, y subió mi hermano a la azotea, y de repente oí que me gritó, ¡Gordo, gordo, ven, rápido! Y subo yo corriendo, y me dice, mira, no hay nubes, y pasó una cosa. Entonces yo con los binoculares me situé, y la alcancé a ver, desgraciadamente él ya había terminado con la cámara, y ya no lo terminó de ver, pero se veía exactamente una cosa, no tenía forma, pero desde luego no era nube, porque las nubes conforme van pasando, como que se van deshilachando, o van cambiando de forma, o no sé, algo les pasa que terminan en nada. No, esta no ha perdido su volumen, sino que se llevó igual. Le digo a José, yo siento como que va rodando, o va girando, no sé, pero eso sí, y esa nunca la hemos vuelto a ver. Pues está muy interesante, y de veras, de veras, pues queda abierta una cordial invitación, tanto para ti, como para José Luis, para en un futuro programa, si siguen captando ese tipo de evidencias, nos las traen aquí, y las vemos, ¿qué te parece? claro que sí. Pues muchas gracias Alfredo, muchas gracias a José Luis, que anda por allá, pero le agradecemos a los dos su tiempo, y que nos hayan permitido mostrar este material en video, para que vean que sí es de esta persona, hay personas que se dedican a esto. Capitán, Daniel Mondraz, ¿qué opinas sobre esta nube última que hemos? Fíjate que, tomando en cuenta que es un cielo despejado, la altitud que lleva, la altura prácticamente que lleva ese globo, esa esfera, pues es muy bajo, prácticamente va a 500 pies sobre el terreno, estamos hablando de, 150 metros, más o menos, sobre la tierra, algo curioso, en Ocotlán, me ha tocado ver el disco, cerca a medio kilómetro, y exactamente tiene esa actitud, no hace ruido, se ve un mole, una mole muy grande, porque estamos considerando que tiene 25 metros de diámetro, y 12 metros de altura, imagínense, y se va bamboleando, va haciendo el movimiento de caída de hoja, y, simplemente el hecho de que no haga ruido, le decimos armatrose por el tamaño, es algo increíble, es algo que, pues llama mucho la atención, es similar, este tipo de objeto es otro, pues es parecido al de Ocotlán, por la forma como se desplaza, sin hacer ruido, y el tamaño, porque eso se ve muy grande, ese objeto se ve aparentemente, también de unos 25 metros de diámetro, y bastante alto, de unos 10, 12 metros de altura, sí creo, yo creo que, una nube no puede ser, porque, normalmente las nubes, cuando bajan a esa altura, es cuando hay una frente frío, que hay humedad, mucha humedad, bajan mucho, pero verías muchas nubes en capas, y las de abajo, pues sí se deslizan así, pero una sola nube, estando completamente despejado, ya no es, este, cosa, pues de nubes, ¿verdad?, meteorológica, ya es otra cosa, es otro objeto, bueno. Si podemos especular un poquito, a lo mejor este es un sistema de camuflaje, ¿no?, una cosa así. Así es, podemos llamarle, es el OVNI, es un OVNI, si es un OVNI, un objeto volador no identificado. En el primer programa de Enigmas, Capitán, estábamos, mostramos un material, que nos hizo favor de proporcionarse el profesor Pedro Ariel Ugalde Chávez, y vimos, tomando como referencia un timón, que había un objeto negro, él dice que era algo no identificado, él nunca dijo que era otra cosa, pero usted nos quería hacer un comentario sobre este video, ¿no? Fíjate que yo estuve en ese espectáculo aéreo, fue cuando fueron los Snowbirds, y fue de las fiestas de octubre, y yo participé inclusive, cuando estaban haciendo el evento, la parada aérea de los Snowbirds, curiosamente, cuando estaba todo el evento, acá al frente del público, al suroeste de la pista de Zapopan, de la base aérea, varios amigos y un servidor, empezamos a ver un objeto negro, que se estaba desplazando en diagonal, hacia abajo, muy lento, pero una trayectoria fija, no variaba, afortunadamente, traía yo unos binoculares autofocus, a la mano, empezamos a verlo muy bien, y a mí me dio la impresión que era un globo aerostático, de los de papel de China, como que había una festividad por ahí, y se desinfló, y venía descendiendo, de acuerdo al viento venía bajándolo, a una velocidad muy lenta, yo lo quise filmar, pero lamentablemente la video que yo tenía, no es muy buena, porque en el objetivo, se ve blanco y negro, el objeto era negro, las nubes atrás eran blancas, y había mucha bruma, entonces no lo veía yo en el, ¿cómo se llama?, en el objetivo, ¿verdad? En el visor. En el visor, exactamente. Y ahí se ve, se ve el puntito, se ve el video. Desinflando. Sí, venía desinflado, y con la trayectoria del viento venía bajándolo, eso es lo que vimos varios pilotos y un servidor. Bien, pues como vemos este tema, pues nos da para mucho tiempo, muchos programas, pero en alguna futura emisión de Enigmas, vamos a tomar este asunto, de los videos, captados aquí en Guadalajara. Capitán, Daniel Montraz, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Enigmas. Fer, muchas gracias, gracias por la invitación, y pues aquí estaremos, el día que tú quieras, nos invitas, cuentas con nuestro apoyo, Grupo Cotlán, y un servidor. Bueno, pues muchas gracias, pues muchas gracias también a ustedes, que estuvimos sintonizando Enigmas, y recuerden, nuestro apartado postal, que es el apartado postal 1-5, aquí en Guadalajara, Jalisco, comuníquese con nosotros, aporte su evidencia, aquí la pasamos, para que la gente de aquí de Guadalajara, se dé cuenta de lo que está pasando allá, arriba en los cielos de la Perla Atrapatía. Soy Fernando J. Térez, les deseo la mejor de las noches, y los espero en la siguiente emisión de Enigmas. Gracias. 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 Gracias.